... Bueno, lea nuevamente, la Escuela San Francisco Javier llega a una instancia nacional en las Olimpiadas. Sí, buenos días, Luis. Realmente para nosotros es una felicidad dar esta noticia. Como vos decís, la escuela tiene una trayectoria en la participación de Olimpiadas, particularmente en la de Historia hace más de 10 años que participamos. Y, bueno, en esta oportunidad, por segunda vez, un alumno de nuestra escuela llega a una instancia nacional representando a la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, como te digo, es realmente un orgullo para nosotros, para la alumna, para los docentes que la acompañan, que son sus tutores, y para la comunidad de San Javier, que creo que es muy importante también. Bueno, Cintia, contanos cómo ha sido un poco la preparación. Sí, nosotros todos los años trabajamos en la Olimpiada de Historia y en realidad, o sea, no es que la escuela tiene un espacio. Nosotros trabajamos viniendo a la tarde, sacamos a los chicos, ellos se comprometen muchísimo, participan chicos de segundo a quinto año en diferentes niveles, sería con diferentes materiales. Y es un trabajo que se hace sostenido a lo largo de todo el año y ellos van pasando a diferentes instancias. Hace varios años que venimos trabajando en esto, y bueno, este año Valentina salió seleccionada para la instancia nacional. Bueno, Valentina, ante todo, felicitaciones. Gracias. ¿Cuál ha sido el tema elegido en esta oportunidad? El surgimiento de las sociedades capitalistas en el mundo actual. Y es un libro que tiene tres unidades. La primera unidad es de Historia Mundial, que estudiamos desde la Revolución Industrial, las etapas de la historia, que fue atravesando la historia, Revolución Industrial, Imperialismo, las guerras mundiales, el mundo bipolar, el estado de bienestar y el mundo globalizado, y cómo el papel de los trabajadores que tuvieron en la época, también los modelos económicos, todo eso. En la segunda unidad es Historia Latinoamericana, es más o menos a partir del principio del siglo XX, cómo se insertó América Latina en la división internacional del trabajo, y la tercera, que esa unidad ya llegas cansada, que es Historia Argentina, que es a partir de 1930, de la década infame, hasta más o menos el 2001, con la crisis del corralito financiero, el crisis del 2001. Bueno, ¿y qué es lo que te ha motivado por allí a investigar sobre este tema? Yo, desde primero, quería entrar en las Limpiadas de Historia, porque es algo que me gusta mucho desde que soy chiquita, y bueno, también quería, desde chiquita, estudiar abogacía, y dije que, bueno, podría ayudarme, porque, no sé, algo que hago con placer, que disfruto mucho de estudiar Historia, me gusta, no me cuesta sentarme y leer. Bueno, y ahora, ¿cuándo es el certamen nacional? Es el 26, 27 y 28 de octubre. ¿Es todo donde se hace? Santa Fe. Son de las Olimpiadas de la UNL, de la FUC. La UNL es el centro de la... La UNL es quien organiza la Olimpiada Nacional, entonces, es ahí donde se hace el encuentro, donde van los chicos del resto de las provincias a reunirse ahí, y durante esos tres días se toma la prueba nacional y se hace diferentes instancias de participación y de encuentro. ¿Durante la evaluación de tu trabajo, los profesores, la gente que está allí, consulta, pregunta? No, no, nosotros, es como un examen de escuela, que tenés, te toman todas las unidades y vos entrás, la cartuchera solamente arriba, y un profesor que está ahí sentado viéndote y no podés preguntar, nada, nada. Bueno, ¿había muchos chicos en esta instancia? Sí, era una sede, la mía. Bueno, sí, habrá dos salones con 30 chicos, más o menos. Cuando se hace la instancia provincial, que es la que ella estuvo participando, hay tres regiones en la provincia, y de esas tres regiones surgen los dos ganadores que representan a la provincia. Es decir, Valentina estuvo participando en la región Santa Fe y, bueno, surgió ella desde acá de San Javier y el otro participante es de Villa Cañas, ¿no? Del sur de la provincia. Del otro de los niveles, sería, de las categorías. Son dos categorías, la A, que es la de segundo año, y la categoría B, que es de tercero a quinto año, que es la categoría en la que yo participo. Bueno, muchas gracias, felicitaciones y éxito para la instancia nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes.